hola amigos soy jorge muñoz estamos en suzuki catalán hoy vamos a enseñaros cómo montar un indicador de marcha con flash rpm lo primero que tenemos que tener en cuenta es la facilidad de montaje después la estética en este caso hemos elegido de la marca putz que lo que nos da es el fondo de color podemos intercambiarlo para dejarlo acorde con el tablero y también nos va a dar flash de rpm que nos va a señalizar al máximo de vueltas que nosotros queremos trabajar con el vehículo para empezar lo primero que tendremos que hacer es ir a buscar las instrucciones del fabricante ahí nos dirá cómo empezaremos a trabajar sobre el aparato nos encontraremos dos hojas en una viene la explicación de la instalación del aparato cómo programarlo y las funciones que tiene en la segunda hoja nos encontraremos el listado de aplicaciones para cada marca y modelo de moto aquí lo que nos encontraremos son códigos de colores donde irá conexionado cada cable también nos vendrá una bolsa donde estarán todos los accesorios para ese montaje la primera cosa tenemos que tener en cuenta son las conexiones la conexión electrónica se identifica como rojo positivo siempre lo cogeremos bajo llave negro negativo o masa del vehículo marrón rpm o señal naranja velocímetro señal de velocidad debajo del aparato encontraremos un botón con pequeñas pulsaciones iremos cambiando la pantalla y la forma o la aplicación en la que tendremos que entrar para su conexionado sacaremos el cuadro de instrumento en muchos modelos tendremos más facilidad si vamos a parar al conector trasero del cuadro de instrumento aquí encontraremos todas las conexiones para poder poner en marcha el indicador el listado de aplicaciones nos dirá el código color donde irán conectados cada cable encontraremos el positivo en el naranja verde el negativo en el negro blanco la señal de rpm en el amarillo azul y la velocidad en el rosa habíamos dicho que el rojo era positivo lo pondremos a positivo bajo llave en el naranja verde luego tenemos un masa el masa no lo encontramos en el negro blanco después el marrón revoluciones por minuto la señal de revoluciones por minuto es el amarillo azul lo conectaremos al amarillo azul y el naranja será velocímetro lo conectaremos directamente al rosa el fabricante nos da los conectores serán robacorrientes también podríamos soldarlo después tendríamos que encintarlos para que no cogiera humedad su conexionado es muy fácil lo que nos hará el aparato es una relación entre velocímetro y revoluciones sabiendo a qué vueltas va y a qué velocidad está el vehículo sabe la marcha en granada es muy fácil es como si cogiéramos la moto la pusiéramos en un caballete y pusiéramos la moto a mil vueltas poniendo primera tendríamos una velocidad x si pusiéramos la segunda la velocidad incrementaría y 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 una vez instalado procederemos a la programación la programación es muy fácil va por pulsaciones la primera pulsación nos indica si queremos o no queremos dejar conectado el flash de rpm con una simple pulsación lo desconectamos y con otra simple pulsación lo volvemos a conectar para poder pasar de celda en celda lo que haremos es aguantar el pulsador nos irá intercambiando sobre unas letras y nosotros pararemos en la celda que nosotros queramos tocar primero seleccionaremos el color con el mismo fondo de pantalla que tenemos en el cuadro de instrumentos de esta forma tan sencilla iremos cambiando por pulsaciones hasta que encontremos el color deseado lo dejaremos ir y automáticamente quedará grabado y con otra pequeña pulsación podremos decirle si queremos o no queremos el flash rpm si volveríamos a picar nos saldría la l y un 0 es bastante rápido intentaré hacerlo más lento conectado desconectado lo dejaremos conectado para programar el flash tendremos que arrancar la motocicleta y 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 situaremos la moto en un caballete libre de giro posteriormente la arrancaremos una vez arrancada iremos al setup procederemos a picarle al botón hasta que nos aparezca la G de GEAR nos marcará la primera marcha y nosotros la introduceremos así sucesivamente nos indicará la marcha que tenemos que engranar y nosotros la engranaremos hasta la sexta una vez que pongamos la sexta nos pedirá una séptima marcha en la séptima marcha directamente calaremos la moto picaremos al freno trasero sin tocar embrague ni nada para que la moto directamente se cale así ella sabrá que sólo tiene seis marchas y y y y y y bueno amigos ya ha quedado todo programado e instalado ya sólo queda disfrutar nos vemos en el próximo capítulo y 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